El candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL a la gubernatura del estado de Yucatán, Mauricio Saúl Rivero, dijo que para mantener a Yucatán por la ruta del crecimiento, la principal apuesta es la educación. Señaló que en su gobierno se va a dotar de Internet abierto a las escuelas de educación básica y subsistemas de bachillerato. Además, entregarán 100.000 computadoras portátiles a jóvenes de primer grado de nivel preparatoria. El exsecretario de Desarrollo Social dijo que estas acciones forman parte de un plan denominado Escuelas del Siglo XXI. Al abundar, dijo que en su proyecto Yucatán I propone la estrategia integral Sigue Estudiando, que asegurará la igualdad de condiciones a la niñez y juventud para concluir su educación desde el nivel preescolar hasta la universidad.